La aberrante sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral, afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres. Y para eso nosotros tenemos varios mecanismos. Todavía los recursos de amparo que están colocados dentro de ese tribunal y en segundo lugar la llamada atención que las cortes internacionales también pueden hacer y como decía el director del Centro de Unos Roquefélix, los otros poderes también todavía no pueden aludir, no saber y tienen que manifestarse para que no se debilite el Estado democrático y los derechos del país.